Mezcla este ingrediente y húntalo en tu rostro y serás la envidia de tu vecino. Sean todos bienvenidos a Remedios Caseros Siglo XXI. Les invito a suscribirse al canal y a compartir esta información. En la receta de hoy vamos a usar una cuanta gota de limón. Vamos a usar también una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Vamos a usar media cucharada de bicarbonato de sodio. Vamos a usar media cucharada de azúcar morena. Eso es todo lo que vamos a usar. Vamos de inmediato a hacer la preparación para que hagamos esta receta bien rápido. Vamos a poner este envase aquí de cristal. Esta cucharada, esta cucharita es pequeña, esto es media cucharada. Vamos a hacer lo mismo con el verkin soda o bicarbonato de sodio, como usted la conozca. Vamos a echar también una cucharadita de esta. Vamos a agregar una cuanta gota de limón, como media cucharadita, más o menos, de esta pequeña. No le vamos a poner mucho limón, porque el limón es muy fuerte. Ahora vamos a poner la cucharada de aceite de oliva. Le estoy mostrando las dos cucharas, una es pequeña, la otra es grande. La pequeña la usamos como media cucharada. Este es un remedio que lo debe preparar solamente para una vez, no para guardarlo. Este es un remedio que si usted está cansada de comprar productos caros en la tienda, mucha crema para eliminar la mancha de su rostro o los puntos negros o cualquier, por cualquier razón que usted quiera o que tenga el tono de su piel en alguna parte de su cara. Están como un color, los otros están de otro color. Esto es lo que le va a ayudar a tonificar su piel de un solo color. Se la va a blanquear de acuerdo al color de piel que sea usted. Si usted es de piel clara, le va a quedar su piel más blanca. En lo absoluto, si es de piel morena, de piel india, también este es un remedio poderoso. Todo lo que estamos usando es óptimo, es bueno. Así que son cuatro ingredientes, pero los cuatro son buenos. La azúcar morena, todos conocemos el limón, el poder del limón, del blanqueador, del berkinsoda o el bicarbonato de sodio. Este es un blanqueador de por sí que se usa en toda parte. Vamos a mostrarle en la cuchara aquí cómo queda. Es una crema óptima. Es buena. Funciona de verdad. Así que si usted ha tenido acné y se le han quedado esos hoyitos o virgüela o diferentes tipos de enfermedades en la piel, los puntos negros también dañan la cara. Esta es la solución. Esto se lo va a corregir. Recuerde, este es un producto que usted no lo puede usar de día. Aún, si quiere también, si es alérgica al limón o a cualquier de los ingredientes, puede eliminarlo. Eliminarlo y lo puede hacer, pero úsela solamente por las noches. Usted la va a dejar reposar ahora entre 15 y 20 minutos para que todos los ingredientes tengan la oportunidad de unir bien. Se la aplica antes de acostarse. El tiempo de usarla. Eso es de acuerdo a la situación de su rostro. Usted va a ver rápidamente, sáquese una foto, como su rostro va a cambiar. Así que espero que le guste el video, que le sea útil y de buen provecho compartido con sus amistades. Y no olvide suscribirse al canal. Que es algo que ustedes me ayudan a mí a crecer más también y pueda subir más videos. Yo subo videos todos los días. Así que no olviden activar la campanita para que cada día reciban el nuevo video que yo subo. Que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Adiós. 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 Adiós.